En junio comenzará la jornada de vacunación contra la influenza en el país y en el caso de la región brunca le corresponderán dos millones de dosis para los siete cantones. Ya en la dirección de servicios médicos de la Caja Cosaricense Seguro Social en la zona sur, están trabajando en todos los detalles. La jornada de la influenza estacional, que ya tenemos, digamos, asignación de las cuotas para todo lo que son los cantones, ya tenemos la cantidad, inclusive para el personal de primera línea, ya tenemos todo, digamos, como planificado, ya todo está planificado para que nada más nos entreguen las vacunas e iniciar con esa campaña nuevamente este año de la jornada de influenza. La vacunación no es para toda la población, sino a ciertos grupos. Recordemos que, digamos, lo que queremos es hacer lo que siempre hemos hablado, tenemos que hacer es vacunar a ciertas personas para que el resto se proteja. Entonces, ¿qué logramos con eso? Vacunar a las personas que son de más riesgo, los cardiópatas, los hipertensos, las embarazadas, nuestros adultos mayores, los de primera línea, los niños, que ellos son los que van a tener mayor riesgo. Tenemos también, por ejemplo, los trasplantados, los pacientes con cáncer, con enfermedades inmunosupremidas, que son los que necesitan esas vacunas, porque el resto de la población que ya tiene sus vacunas también los va a proteger. ¿Y todos los adultos mayores? Y todos los adultos mayores, que son, digamos, uno de nuestros grupos de riesgo de prioridad. Los adultos mayores, las embarazadas y nuestros niños. Recordemos que son los, digamos, de prioridad. Tenemos muchos grupos de prioridad. ¿Qué edad, doña? Los niños, recordemos que tenemos esquemas básicos menores de dos años y tenemos los niños que están en el periodo escolar, que de alguna forma tienen algunas enfermedades respiratorias, como asma, que sufren de bronchomonía. Entonces, ellos son una población también meta. La campaña espera que dure de cuatro a seis semanas. La misma cantidad del año pasado, porque lo que vamos a hacer es abarcar toda la población trabajadora, casi un 100%, y a la población de las áreas, más o menos, aproximadamente, casi dos millones de dosis que tenemos para todo lo que es la región. Porque este año, digamos, en la cuota que se nos asigna, se nos van a asignar más cuotas, digamos, más dosis que la anterior. Porque siempre lo que tenemos son porcentajes de vacunación. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores, nosotros no logramos el 100%, porque no el 100% se vacunaba. Por una u otra razón, pero este año nuestra meta es lograr el 100% de la población y aumentar el de las embarazadas y de los pacientes cardiópatas, que son los que, digamos, generalmente, sí logramos vacunarlo, pero no, digamos, la meta que tenemos. Entonces, siempre nos ponen metas como el 80% de la población de lograr vacunarlo. Entonces, lo que hacemos es un llamado a la población para que esté atenta a los anuncios en el periódico, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en cualquier medio, para que esté atento cuando iniciemos la jornada. De hecho, que también se va a comunicar por las redes sociales de la caja. En este año no se aplicará ninguna estrategia, solo que la población llegue a los diferentes lugares. La estrategia que en este año tenemos es solamente los grupos de riesgo, nada de apellidos, ni nada de eso. Ahorita, hasta el momento es, digamos... ¿Y cualquier día en los puestos? Ajá, sí. Y nosotros vamos a tener, ya, digamos, asignados los puestos, ya sea fijo o los que son de barrido, y ahí a la población se le va a comunicar, porque eso lo hacemos semana a semana para poder informarle. Pero es para toda la población y no vamos a tener así como una restricción para efecto de que si me la pongo hoy, o como usted dice, el apellido, yo era de la A y el otro es de la Z, y cuando llegó el de la Z ya no logró vacunarse. No, ahora no es así. Así que se espera que pronto inicie esta jornada de vacunación.